¡Hola amigos! Soy Anton Miranda. Estamos justo arriba de las murallas, paseándonos por ellas. Les voy a mostrar un poquito para que vean cómo estamos por un pasadizo. Bueno, miren, y esta es una vista desde aquí, desde las murallas de Ávila, para que vean la ciudad. Bueno, ya que han visto un poquito la ciudad desde arriba, ahora sí los dejo con el dibu diario. ¡Adiós! ¡Nos vemos luego! 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 ¡Nos vemos! 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 ¡Nos vemos!